Los recuerdos son los regalos que va dejando el tiempo. Dejemos correr los recuerdos. Este niño se llama Alejandro. Es un niño de lo más bárbaro que existe. Vean esa musculatura chontífera. Veanla por favor. Vean esos músculos de acero metros. Veanlos. ¡Qué murieros de muchacho! Alejandro, ¿en qué año estás en la escuela? En quinto. Eres un bárbaro y sacas buenas calificaciones. Bueno, regular, regular. ¿Nunca te han dolido los callos? En veces. ¿Y qué usas cuando te ver en los callos? Uso super plantillas. ¡Qué bárbaro! ¿Y nunca has tenido problemas de barros y espirillas? No, 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 sí. No, pero... Caracoles. Fracasamos ligeramente, pero solo ligeramente. Ahí está ya. Está abriéndose un focote. Y es la vida, ¿verdad, Alejandro? Luego, cuando estés grande, ¿qué piensas hacer? ¿Qué carrera piensas hacer cuando estés grande? A ver, a ver, para los pensados. ¿Qué carrera piensas estudiar? Pues, no lo sé por ahorita. ¿Qué es lo que te llama la atención más de todo? Es un niño que no sabe nada, Vito. ¿Cómo la ves? ¿De cuáles paletas te gustan? Las de fresa. ¡Oh, qué bárbaro! ¡Muy bien! ¿Tienes hermanitos? Sí. ¿Feos o bonitos? Chinos. ¿Chinos? Sí. ¿Orientales? ¿Orientales? ¿Y cómo se llaman los orientales? O sea, es patisilla más. ¡Pati! ¡Qué maravilla! ¿Tú nunca te has puesto negativo? No. ¿No te gustaría ponerte negativo de repente? Pues, te diré caracoles. A ver, espera los ojones. ¿Qué te parece hoy?